Lo tercero que puse aquí, y todo va así como que, overlap, es la intimidad y el tiempo que uno pasa con el Señor. No es solamente venir y decir, Señor, eres fabuloso, eres hermoso, estoy enamorado de Ti, Señor. Señor, mira, Señor, qué hermoso yo te veo hoy. Señor, me fascinas. Sino que, qué tanto tiempo, yo me meto con Él. ¿O qué tan frecuente yo le estoy diciendo estas cosas a Él? Porque es como una relación. Cuando tú tienes un novio, tú le hablas al novio 24-7, ¿o no? Chicos, ¿se hablan 24-7? ¿No? ¿Ahorita me chica los celulares? Got it. Él de la misma manera, Él dice, yo quiero que tú me reconozcas. Yo no soy un Dios que solamente existe. Yo soy un Dios que te puede hablar. Yo soy un Dios que te puede amigar también. Yo soy un Dios que te puede enamorar también. Porque yo soy un Dios amoroso. Amén. Yo soy un Dios justo que se encargará de hacer justicia. Pero búscame. Yo soy todas estas cosas, pero búscame. Y no, y búscame frecuentemente porque yo quiero esa relación contigo. Nada te va a faltar. Amén. Y no, nada te va a faltar. Pero búscame porque yo te anhelo, te anhelo, te amo. Y mientras yo escribía eso, yo decía, Señor, realmente nos amas. Y nos amas con todo. No ves mancha. Cuando el Señor te trae a este lugar, Él está haciendo fiesta. Yo sé que en este momento el Señor está haciendo fiesta. Él dice, no importa cuántos son y cuántos llegaron. El Señor dice, yo me agrado de Vanessa. Yo me agrado de mi Cristian. Yo me agrado de mi Diana. Yo me agrado de mi Valeria. She is here. Amén. I am happy. And He is smiling. Yes. He really is. Él nos anhela, nos busca todo el tiempo. Amén. Pero si no lo entendemos, no lo sabemos, es porque no pasamos tiempo con Él. Pero nos anhela. Así, nos anhela con fervor, nos anhela con poder. Amén. Él quiere darnos la mejor vida. Su palabra dice que, que Él tiene planes, ¿qué? Para nosotros, de prosperarnos, de bendecirnos. Él no quiere que vivamos una vida mala. ¿Qué padre quiere que un hijo tenga una vida mala en la calle? ¿Qué padre quiere que un hijo tenga una vida mala en la calle?